El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliat, presentará ante el Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al Código Penal Venezolano para impedir que se vuelva a difamar o injuriar la imagen del libertador Simón Bolívar. Durante el desarrollo del Consejo de Secretarios del Estado, Ameliat elevó su pronunciamiento contra lo que consideró como acciones irrespetuosas por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub. Dice que se va a aprobar por mayoría, y de no serlo así, bueno, sería una falta grave, sería que los diputados que ahora son mayoría en la Asamblea Nacional, bueno, sería ya definitivamente y abiertamente la negación histórica de ser venezolano. El gobernador de Carabobo manifestó su respaldo al mensaje del ministro para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, en el que se repudió el retiro de imágenes de Bolívar y Chávez del Parlamento.